La Ilustre Municipalidad del Caguano en conjunto con el Instituto Nacional de Deportes, Universidad de las Américas y el Consejo Local de Deportes y Recreación dieron inicio al programa Escuelas Deportivas Integrales, cuyo eje principal consiste en diversificar la práctica deportiva brindando nuevas oportunidades y acercamientos a deportes poco usuales o de difícil acceso como lo es la natación en un complejo deportivo. En la ocasión, la Escuela Villa Sentinela Sur seleccionó a los 15 estudiantes más destacados de quinto a octavo básico para disfrutar de un curso de natación, compuesto por cuatro lecciones dirigidas por alumnos de la carrera de Educación Física, quienes monitorearon las prácticas en la piscina temporada de la Universidad de las Américas. Ulises Esparza, director de la escuela, asegura que el programa actúa como incentivo a los estudiantes seleccionados por su buen rendimiento académico. Cuando a mí se me presentó la posibilidad a través del municipio y del Consejo Local de Deportes, no dudé en tomar esta iniciativa porque primero errar esta actividad en el viernes, en esta temporada fría, y lo otro, los niños nuestros, de mi realidad, no tienen posibilidad de llegar a este nivel de una piscina temperada, de una clase especial, donde yo la tomé enseguida, empecé a hacer las coordinaciones para ver el transporte y el traslado de estos niños, y son niños que están felices, ustedes lo pueden ver en las imágenes, y son niños que están felices porque es algo nuevo para su vida, y creo que no va a ser fácil de olvidarlo para ellos. Hasta la cita acudió la primera autoridad del puerto, Gastón Saavedra, quien supervisó la actividad, asegurando que esta instancia es una forma entretenida de educar fuera de las aulas y brindar experiencias positivas y novedosas a los estudiantes más vulnerables. Efectivamente, todas las institucionalidades públicas, más la Universidad de las Américas, su departamento de educación física nos permite traer a nuestros niños de Sentinella, uno de los lugares con más carencia, en donde también se hace educación pública, y nos permite que ellos puedan conocer un ambiente distinto, interactúen con ellos, conozcan un mundo distinto y eso les va a permitir desarrollarse integralmente y apuntar, por lo tanto, a un camino de mejor calidad de la educación pública. Bueno, los beneficios esenciales, diría yo, permite que nuestros niños conozcan un mundo distinto, conozcan lo que hay más allá de su entorno cotidiano y con ello apunta a un mejor desarrollo personal. Mira, hay una serie de actividades que son mancomunadas entre instituciones, en este caso IND, Municipalidad de Talcahuano, la Universidad de la América y Consejo Local de Deportes. ¿Es un convenio? Sí, un convenio inicial, esperamos tener y considerar otras disciplinas posteriormente. Como te digo, un trabajo fuerte de la Universidad y Municipalidad de Talcahuano, y en conjunto con IND. ¿Cómo surge esta iniciativa? Son propuestas, van surgiendo espontáneamente en base a conversaciones y la necesidad que encontramos en los deportistas porteños. ¿Cuánto tiempo se abre? Hasta el 31 de diciembre de este año estamos, por lo menos contempla este programa. Contamos, como te digo, con el apoyo de la IND para esto. Para nosotros es súper importante como universidad poder tener esta vinculación con el medio a través de los municipios, en este caso de la Universidad de Talcahuano, donde además nuestros alumnos tienen la posibilidad de desarrollarse, de tener una herramienta de trabajo con niños, que es el medio que los desenvuelve a ellos en el ámbito escolar en un futuro próximo. Así que, por lo tanto, el beneficio, digamos, de una u otra forma, es mutuo. Y tanto como universidad nos interesa mucho tener esto de vinculación con el medio, en este caso que nos rodea. Nosotros estamos inmersos, digamos, en la intercomuna, Concepción y Talcahuano. Así que, desde ese punto de vista, es beneficioso. Bueno, para el colegio que estamos nosotros, porque estar con una piscina así tan calentita y en invierno no es algo que no puedan hacer. Y le agradecemos aquí a los caballeros que nos están enseñando a nadar también. El agua está calentita, es bonito, está bien. ¿Había estado en la piscina? No, nunca. Pero, bacana esta experiencia. Me emocioné. Le dije a mi mamá que estaba muy contenta y quería... y eso. ¿Había estado en la piscina? No, nunca. Bien, lo sirve así para entrenar, reforzar a los que no saben nadar. Les sirve esto y que vengan. El programa se desarrollará hasta fin de año con el objetivo de incorporar a la mayor cantidad de escuelas de la comuna. Además de integrar a niños con capacidades diferentes en esta incursión acuática.